Con estas redes nosotros hemos venido demostrando que es posible vender a mejor precio, pero además lo que usted ha visto, se estimula todo un aparato de producción en torno a la creación de estas grandes redes de distribución. Hola, redes de distribución. Redes de distribución. Y que sin duda alguna son las que han venido impactando en la disminución de la inflación. Saludos, saludos. Gracias, gracias. Bueno, vimos el recorrido. ¡Vivan el gran abasto Bicentenario Plaza Venezuela! De nuevo a sus trabajadores. Oye, además qué espíritu se respira aquí, qué alegría, ¿verdad? Qué alegría, qué felicidad. Ese es el trabajo. Miren, es la cultura del trabajo feliz. No el trabajo explotado. El trabajador termina siendo un infeliz, ¿ves? Eso es en el capitalismo. El socialismo es el trabajo feliz. El trabajo bueno, el trabajo bonito. La realización del ser humano. Educación y trabajo. Bueno, ya saludé a los ministros que me acompañan. El presidente Mercal, Félix Osorio. Marilinda y Luca, la presidenta del Instituto Nacional de Nutrición. La tenemos por aquí. Y a sus muchachas, que son casi todas muchachas. También hay caballeros ahí, ¿no? Pero eso creo que lo tomaron las mujeres, ¿no? El Instituto Nacional de Nutrición. Aldrin Camargo, gerente de la tienda. Abasto, gran abasto Bicentenario. ¿Dónde está Camargo? Camargo, pasa adelante, por favor, siéntate. Ajá. Camargo. Vamos a darle la palabra al gerente de tienda. Camargo, ¿qué nos dice Camargo? A ver, adelante. Guantale, guantale, guantale. Comandante, es un proyecto de la revolución. Este proyecto ya tiene un año que lo retomamos del imperio de los franceses, en los cuales tenía este proyecto paralizado. Y llegó la revolución y lo tomó, y lo tiene como lo tiene ahorita. Lo hemos levantado, lo hemos hecho nosotros mismos, los trabajadores. Llegamos cuando esto no, aún ni siquiera tenía síntomas de ser un gran abasto. Y todos los trabajadores de Plaza Venezuela y de toda la red de abasto Bicentenario, gracias al gobierno que usted preside, el gobierno revolucionario, hemos levantado todo este esfuerzo de trabajo de hombres y mujeres trabajadoras venezolanas, de todas las misiones, de todos los trabajadores son de todas las misiones, y hemos hecho este espacio. Además veo, fíjate, Camargo, algo muy bonito, que es el centro, el gran abasto. Quiero recordarle a los que sintonizaron tarde esta transmisión. Hoy es miércoles 8 de agosto, estamos aquí, muy cerquita, en la Plaza Venezuela, en el centro de Caracas, inaugurando este gran abasto Bicentenario, Plaza Venezuela, donde usted podrá conseguir de todo, alimentos, artículos para el hogar, ropa, oficinas bancarias, un estacionamiento allá abajo en la planta baja, como un sótano, ¿no? Para más de 800 puestos de estacionamiento, áreas, esto es muy humanizado además, y una atención esmerada de estos centenares. ¿Cuánto fue que me dijeron trabajadores? 637. ¿Ah? 637. 637 trabajadores y trabajadoras que tienen un ánimo extraordinario. Miren ustedes esa alegría, esa felicidad de sus trabajadores y trabajadoras. Bueno, es uno, uno, yo me siento muy contento en verdad, porque estos son, estos son demostraciones de lo nuevo, ¿eh? De la Venezuela nueva, verdaderamente nueva. Esto es lo que llamamos propiedad social, esto es propiedad de todo el pueblo. Y forma parte además de un sistema, no es nada aislado. No, no es un sistema, no es un sistema, no es un sistema, no es un sistema que además se conecta con el sistema productivo, es decir, la producción de alimentos, la materia prima, las industrias, el procesamiento de los alimentos, y que pronto tendráis en esto, tenemos que poner el alma, muchachos, muchachas, el alma. Yo aspiro más pronto que tarde, que nosotros estemos enviando productos, diversos productos, pero centenares de estos productos de gran calidad, al Mercosur, y a otros países más allá de Mercosur, el Caribe, Centroamérica, porque nosotros vamos, lo digo más bien de esta manera, estamos convirtiendo a Venezuela en una verdadera potencia alimentaria, como parte de la potencia económica que hemos comenzado a hacer. Bien, dentro de esto, vamos a mostrar algunas cosas desde aquí, ahora que hemos hecho un recorrido, un recorrido por algunas partes, recorrimos ni siquiera un 5% de las instalaciones, pero usted podrá recorrerlo mañana, señora, amiga mía, amigo mío, venga pues, para que vea esta maravilla del gran abasto bicentenario. ¿A qué hora abrimos mañana? 8 de la mañana, Tamargo, Tamargo, a las 8 de la mañana, estamos dispuestos aquí, por eso tenemos que terminar rápido, porque ustedes tienen que ir a descansar y venirse muy temprano, 8 de la mañana, día de fiesta mañana aquí en el gran abasto bicentenario, a las 8 de la mañana, ¿hasta qué hora? 9 de la noche, mi comandante. Hasta las 9 de la noche, correcto. Bueno, entonces vamos a mostrar algunas cosas de esta red de la que yo hablo. Una red nacional de producción, procesamiento y distribución de alimentos de calidad y muy baratos. Esto solo es posible en un sistema que se llama socialismo. En el capitalismo, en el neoliberalismo es imposible. Mire, yo estaba leyendo esta mañana una noticia que me llamó mucho la atención. En una ciudad de un país europeo, no voy a nombrarlo, pero están ahí en los cables, pues. La gente salió a saquear. Se llevaron no sé cuántas toneladas de alimento. Se lo llevaron para repartirlo entre los que están pasando hambre. Y es uno de los países del norte que ya han desarrollado. Esa crisis apenas está comenzando. Es una crisis de miseria. Es una crisis alimentaria terrible. Y ahora agravada por los cambios climáticos. El día en Estados Unidos hay una sequía que no se veía desde hace 50 años. Y sobre todo en los estados que más producen maíz. Y producen maíz, trigo. Y además ustedes saben que más de la mitad de ese maíz que producen allá, no es para alimentación humana. Si no es para los llamados biocombustibles. Eso agrava la crisis. Se han disparado los precios de los alimentos, bueno, en los últimos meses. Como no, como no, ustedes no tienen idea. Y así hay una crisis económica terrible en el mundo. Económica, moral, es el capitalismo, es el neoliberalismo. Por eso es que aquí está la base, el marco de la República Bolivariana. La base para la construcción de la democracia socialista. El socialismo democrático. Es democracia económica, democracia política, democracia social, democracia verdadera. Lo que ofrece el capitalismo es lo contrario. Ellos se disfrazan de democracia. Pero en verdad lo que generan es la dictadura. La dictadura política, la dictadura económica, la dictadura social. Es lo contrario al poder popular, al poder de la democracia. Miren, entonces seguimos ampliando la red, la red para darle al pueblo lo que es del pueblo, alimentos suficientes. Vamos a hacer un pase por vía satélite Simón Bolívar, por allá a Santa Ana de Coro. Ahí hay un centro frigorífico que estamos inaugurando, no Osorio, es totalmente nuevo. Construido por Mercal, con recursos, bueno, recursos del Estado, recursos del pueblo. Construimos este centro frigorífico que se llama José Leonardo Chirino. Allá debe estar la gobernadora Estela Lugo de Montilla, el vicepresidente de Mercal, Ronald Rivas, el alcalde del municipio Miranda, Pablo Acosta, los trabajadores y trabajadoras del nuevo centro frigorífico José Leonardo Chirino. Allí se invirtieron 5.9 millones de bolívares, en el equipamiento 110.000 bolívares. Luego tiene un área de 534 metros cuadrados, atiende 25 municipios del Estado Falcón y tiene una capacidad de almacenamiento de 450 toneladas. Le damos el pase a Ronald Rivas, vicepresidente de Mercal, en Falcón, en Coro. Adelante. Buenas noches, comandante presidente. Bienvenido a este hermoso pase que estamos haciendo aquí de la tierra falconiana. Nos estamos inaugurando un centro frigorífico que viene a fortalecer nuestro sistema de procesamiento, distribución, almacenamiento y consumo de alimentos que busca favorecer las necesidades fundamentales del ser humano. En este caso, como usted lo viene diciendo, la estructuración de este sistema supera la lógica del capital para favorecer la lógica de las necesidades humanas. Como la red Mercal viene creciendo de manera vertiginosa, igual que la misión alimentación, se viene fortaleciendo a través de la inauguración de centros frigoríficos como esos que vienen a favorecer la nutrición, el crecimiento nutricional del pueblo venezolano, ya que gracias a la revolución se viene fortaleciendo el acceso a toda la proteína animal que gracias a todo este esfuerzo se viene ampliando. Nosotros, en este caso, nos encontramos acompañada por la gobernadora Estela Lugo. También nos acompaña el alcalde, Pablo Acosta, la jefa estadal. Nos acompaña también Ginette Mabo, junto al pueblo del municipio Miranda, Santa Ana de Coro, quien viene a celebrar la apertura de este centro frigorífico que lleva el nombre de los celebrantes Chirinos, un nombre emblemático de quien luchó en la serranía falconiana por resistir los embates del colonialismo español. Para tratar de crear condiciones de una libertad humana tal como lo propugna el socialismo del siglo XXI. Nosotros aquí vamos a tener la posibilidad de almacenar rubros importantes como el rubro pollo, el rubro carne, y además estamos completando todo el ciclo cárnico productivo que gracias a la revolución viene recuperando espacios para la producción, para la cría de bovinos. Nosotros ya podemos decir que a través de carnes de Venezuela, teniendo unidades de producción, unidades de procesamiento, centros de beneficio, unidades de expendio de carne, también con el centro frigorífico que es el séptimo que se inaugura a nivel nacional, vamos a fortalecer todo este sistema para poder entonces avanzar en la construcción de un modelo que pueda garantizar el acceso oportuno a precios justos de los alimentos al pueblo venezolano. Nosotros podemos desarrollar un recorrido para que vean las instalaciones que gracias a la revolución bolivariana, la recuperación que ha hecho el Estado con una inversión, como usted lo ha dicho, de 6 millones de bolívares, podemos contar con instalaciones modernas, de altísima calidad, con trabajadores comprometidos con el proceso revolucionario, quienes están ocupando estos espacios de trabajo y tenemos 14 trabajadores y trabajadoras que vienen a beneficiar una vez más toda una política de acceso a los alimentos, de mejoramiento de condición de vida de los venezolanos y las venezolanas y eso sin duda alguna solo puede ser posible en el modelo socialista. En el modelo capitalista nosotros lo que vemos es miseria, vemos el retraso a la acceso a los alimentos y es así que la revolución sigue avanzando con la construcción del centro frigorífico de José Leonardo Chirino. Adelante Presidente. Bueno, muy bien, Ronald, Estela, saludos a todos. Nosotros quisiéramos pedirles por favor que nos vayan mostrando por qué no se mueven un poco, más dinamismo allí, ¿verdad? Y vayan caminando un poquito y nos vayan explicando en unos minutos, por favor, con los trabajadores. Adelante. Adelante. Nosotros tenemos aquí los trabajadores quienes pueden verificar, aquí tenemos dos espacios para la refrigeración, dos cabinos cuartos, está la disposición del rack para el almacenamiento de acumulación, donde podemos disponer de estos rubros de manera inocua, de manera de altísima calidad. Aquí lo puede usted observar, los trabajadores con su debido equipamiento de seguridad industrial para no solamente garantizar la actividad económica que estamos desarrollando actualmente, sino que los trabajadores sean resguardados en su condición física para ejercer esta labor. Gracias a la revolución bolivariana, podemos contar con un sistema de seguridad y sobrenegro alimentaria dirigida a favorecer cada vez más el crecimiento nutricional del pueblo bensolano para asumir las tareas y los retos que la sociedad bensolana en este momento histórico exige. Adelante, presidente. Bien, estamos viendo las instalaciones del Centro Figurífico José Leonardo Chirino. A Ronald o a Oscar Villavicencio, el jefe del establecimiento, a ver quién me responde. La producción, mejor dicho, los productos que ahí llegan al frigorífico, ¿de dónde proceden? ¿De dónde vienen? Adelante. Recordarle al pueblo venezolano que el sistema de seguridad y sobrenegro alimentaria que compone un eslabón como la misión alimentación, tiene en la corporación casa un punto de distribución que provee de alimentos a través de la articulación de una economía complementaria que se viene desarrollando a través de los convenios binacionales, multilaterales con Argentina, Brasil, Nicaragua y estos productos que usted puede ver aquí son los rubros carne y pollo que son traídos pues en articulación con otros países a través de casa y estos productos son subsidiados por la revolución bolivariana. Más allá de estos productos subsidiados, también vamos a poder tener toda la producción que venga de las unidades productivas recuperadas por la revolución y que ya cuentan con otros eslabones de la cadena de producción cárnica que se encargan del procesamiento, se encargan de la preparación, del empaquetamiento para luego estar dispuesto aquí para atender a la red del Estado Falcón, los 25 municipios del Estado Falcón que tienen una red, un sistema capilar que ya cuenta con más de 150 puntos de distribución. Adelante, Presidente. Bien, acaba de decir, Ronald, que por una parte vienen productos de otros países, ¿verdad? No nos dijo en qué proporción, pero también ha dicho que es parte de la producción nacional. Yo quisiera saber con más detalle, en un minuto, ahí está Oscar Villavicencio, aquí dice que es el jefe del establecimiento. ¿Qué nos dice Oscar Villavicencio sobre esta pregunta que estoy haciendo? ¿De qué unidades productivas específicas están recibiendo ustedes esos productos? A ver, adelante. Presidente, comandante de la República Bolivariana de Venezuela, es emocionante hablar con usted. Este es un centro de acopio nuevo, José Leonardo Chirino, donde va a ser almacenado el pollo y la carne, que como le dijo el vicepresidente acá, Ronald Rivas, viene de distintos países a nivel nacional, a nivel mundial. Contamos con Uruguay, con Nicaragua, con Brasil, y también las unidades nuestras acá de Venezuela. Y como le diría aquí, mi señor presidente, es emocionante. No hallo las palabras exactamente. Pero así, Catiuca puede hacer un curso en la misión Che Guevara, o Saber y Trabajo, un curso corto de técnico, que te guste. O, bueno, seguir una carrera universitaria, trabaja y estudia. Lo importante es que le demos a ellos las oportunidades, creando las condiciones. Aquí mismo, en un espacio, esto tan grande que es abrir unas aulas, dos o tres aulas, traer los profesores, un horario que a ellas les convenga y les convenga a ellos, para que poco a poco vayan sacando su carrera. Trabaja, estudia y además, bueno, tiempo para atender tus hijos, tu familia. Catiuca, muchas gracias, Catiuca. No, gracias a usted, presidente, lo quiero mucho. Yo también, Catiuca. Gracias, mujer. Bueno, entonces estamos hablando de la producción nacional, de la ampliación de las redes, desde la producción primaria, hasta la distribución final, como en este caso del gran abasto bicentenario, Plaza Venezuela. Y tenemos allá en coro el frigorífico. Bueno, ya me respondieron la pregunta. Bien, pero hay que seguir precisando. En la medida en que tengamos esos centros de refrigeración inaugurados en pocas semanas, ¿no? Entonces podremos trabajar más, es decir, con más eficacia, el potenciamiento de toda la cadena productiva. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense. ¿Qué ocurre, por ejemplo, para los pequeños productores de falcón, pequeños productores de cabras, de ovejas, etcétera? Bueno, ¿qué ocurre si no tienen dónde llevar su producción para conservarla en frío? La producción está condenada. No pueden incrementar la producción porque van a perder. Van a perder parte de ella. Lo mismo pasa con la leche. Si no hay cadena de frío para la leche, la mayor parte de la producción de leche se pierde. Se pierde. A o el productor pequeño se ve obligado casi a regalársela al intermediario capitalista. Que se la compra muy barata, se la lleva, la procesa y la vende bien cara. Ese es el capitalismo. Nosotros no tenemos que ayudar al pequeño productor primario a levantar su producción, a traerla a nuestros centros de conservación, los frigoríficos, las plantas de procesamiento, y luego traerla a estas cadenas de distribución. Le voy a dar el pase para que la gobernadora Estela Lugo, mi buena amiga, gobernadora de Falcón, saludamos al pueblo falconeano, despida el pase con una reflexión. Adelante, mi querida Estela Gobernadora. Gracias, mi querido presidente. Aquí está todo el pueblo de Falcón feliz. Le envío un saludo solidario, revolucionario y feliz por haber inaugurado hoy. Este es el segundo. Como usted recordará, con el ministro Rafael Ramírez, inauguramos uno en Paraguaná, en la ley primera. Este es el José Leonardo Chirino. Y esto viene a fortalecer todo lo que es la red mercal. Estamos ya construyendo, como bien lo decía el ministro Ricardo Menéndez, la planta procesadora de cárnicos en el municipio de Mauroa. Esta semana, hace unos días la fui a ver, a inspeccionar, y está bastante adelantada. Es posible que en las próximas semanas ya esté lista para su inauguración, igual que la de que quede en la península de Paraguaná, la de Jadacaquiva. La de Mauroa es con bovinos y porcinos, y la de, igual, la de bovinos y caprinos en el municipio de Falcón, en la península de Paraguaná. Y así estamos haciendo. Aquí tenemos un matadero también, que próximamente con el ministro Osorio lo vamos a estar inaugurando para procesar la carne, que probablemente arrimaremos acá a este frigorífico para fortalecer toda la cadena mercal que se ha venido ampliando en todo el estado de Falcón. Presidente, aquí estamos trabajando muchísimo. Tenemos muchas obras. Estamos construyendo grandes obras, como esa gran obra en Mauroa, de la planta procesadora de cárnicos, la gran obra en el municipio de Falcón, en Jadacaquiva, en la península de Paraguaná. Aquí un matadero también, que solo terminar de dotarlo y lo podemos inaugurar como las plantas procesadoras de leche de Dabasguro, de Democracia, del municipio Píritu, que vienen a unirse con las unidades de producción socialista que estamos impulsando en el estado de Falcón para poder lograr la soberanía alimentaria. Adelante, presidente. Gracias, gobernadora. Un aplauso pido para allá, para todos los trabajadores del frigorífico. José Leonardo Chirino, trabajadora, gobernadora, y al pueblo de Falcón. En esto no perdamos tiempo. Avancemos, avancemos y avancemos. En la creación de la nueva red de producción, levantando la economía nacional. También tenemos pendiente de ir por allá, Elías, por Falcón, a inaugurar otra gran planta. En este caso me refiero a una planta muy grande de procesamiento de sábila. De sábila. Producto, como se llama, de medicinales, de jugos, demás. Jugos, medicamentos, cosméticos, y nosotros pronto estaremos en capacidad de exportar también productos de la sábila. Porque por todas esas tierras de Falcón, Lara, parte del Zulia, se produce mucha sábila. El potencial es muy grande, pues, para levantar o seguir levantando la producción. Bueno, tenemos otro pase. ¿Cuántos pases son? Dos, ¿no? Dos. Casa de cultivos protegidos, hidropónicos. En, ah, no, cuatro pases es mucho. No, ya es tarde, mira la hora que son las ocho y pico. En San Joaquín, estado Carabobo, por ahí pasé en estos días. Veníamos de Valencia. Es ahí otro elemento importante. En unos pedacitos de tierra recuperada. Pero vaya que tierra, el Valle de Aragua, que es uno de los territorios más ricos de este país. La ministra de Medes de por ahí, de Valencia, ¿no? Porque ese es un valle, bueno, producto de la acumulación, ¿cómo se llama? De capas orgánicas durante siglos. Ahí la capa vegetal es de cuánto? De un metro y más, en muchos casos. Tierra de la mejor del mundo. Agua, agua. Y eso estaba en manos de la tifundista, pues. O en manos de una burguesía que usaba esas tierras para el turismo. Turismo familiar. Turismo de pequeños grupos. Ahí tenían hasta canchas de, ¿cómo se llama? Para jugar polo, ¿no? Para jugar polo, golf, piscina, etc. Hemos estado recuperando esas tierras. Y levantando la producción allí de maíz, de carahota, de hortalizas. Hay unas flores que sembraron por allá, unas matas que vi, Elías. Mira, un girasol gigantesco. Yo nunca vi una mata de girasol. Se me pareció a una palmera. Gigante, más de dos metros, un girasol. Lo que tú siembres ahí. Yucca, plátanos, cambures, topochos. Naranjas. Naranjas. Todo esto. Patillas, lechosas. Todo, todo, todo. En fin. Tierras que ahí yo digo que no hay que hablar ni de hectáreas, sino de metro cuadrado. Un metro cuadrado de esas tierras vale oro para la producción de alimentos. Hay que seguirlas rescatando. Bueno, entonces por allí, por cerca de San Joaquín, Estado Carabobo, que conozco mucho y quiero mucho esa tierra, ese pueblo y esos pueblos, sector Villa del Centro, hemos instalado en unos lotes de tierras que no son muy grandes, pero maravillosos, como ya dije, unas casas de cultivos, cultivos protegidos. Y ahí se produce, bueno, ahí tenemos cuatro hectáreas, casas para plántulas, cultivos, ¿de qué, Elías? Tomate. Tomate. Tomate, ¿no? Pimentón, creo que también. Tomate y pimentón. Sí, tomate y pimentón. En este caso estamos sembrando tomate ahorita. Bueno, estamos listos con el pase. ¿Sí? Bueno, ahí está Iván Gil, viceministro de Alimentación, trabajadora Raiza Callejones, Ángel González, un técnico, Edwin Camacho, Eveliz Zavala, obrera, Henry Silva, presidente de la Corporación Venezolana de Alimentos, Sebal. Muéstrennos, a pesar de la hora, en pocos minutos, cómo marcha ese centro de cultivos protegidos San Joaquín. Adelante. Sí, muy buena noche, comandante presidente. Efectivamente nos encontramos en el municipio San Joaquín, del estado Carabobo, tierras recuperadas por la revolución, donde hoy en día funciona el centro de cultivos protegidos Julián López, en memoria de ese gran colaborador cubano que en el estado Carabobo dio su vida por la revolución bolivariana, por la revolución latinoamericana. Nos encontramos en una de las cuatro casas de cultivo, cada casa de cultivo tiene una hectárea, que en este momento se encuentran cultivadas con tomate, que también pudieran ser cultivadas con pimentón u otro rubro, pero en este momento encontramos produciendo tomate precisamente para abastecer la red de abastos bicentenario, la red de operativos a cielo abierto que realiza Sebal, a los consejos comunales, etc., llevando este producto directamente al pueblo de Venezuela. Nos encontramos, bueno, en compañía de estas trabajadoras, la compañera Bellice, que hoy está de cumpleaños también, la compañera Raisa, Ángel Ewing, el presidente de la Sebal, bueno, haciendo, mostrando al país, bueno, los avances de la revolución en materia agroalimentaria. Estas casas de cultivo son casas de cultivo de la más alta tecnología. Conversando con estas compañeras trabajadoras, por ejemplo, para dar algunos datos, esta plántula que hoy vemos acá es capaz de producir, luego, en 25 días trasplantada a estos módulos que vemos allí, y dos meses después va a comenzar a producir alrededor de 8 kilos semanales de tomate, me decían las compañeras, esto se traduce en una producción alrededor de unos 80 o 100 tomates al mes, que luego se van a transformar, cuando veamos todo el conjunto, en unas 200 toneladas de tomate que es llevada al mercado. Para sacar una cuenta, ciudadano presidente, en materia de a cielo abierto, para hacer una comparación, los rendimientos del tomate pueden estar en promedio nacional alrededor de 25 o 26 toneladas por hectárea, y en esta casa de cultivo podemos sacar más de 100 toneladas por hectárea, y podemos hacer dos cosechas al año, lo que darían unas 200 toneladas por hectárea, que luego es empacada, bueno, y distribuida a los consumidores finales a través de la red de abasto bicentrario, como veíamos allí. Este grupo de trabajadores que hoy nos acompaña, está muy contento y muy consciente del trabajo que viene realizando, no solamente para abastecer de alimentos al pueblo, sino en el éxito que hemos tenido en el último mes, en los últimos dos meses, en el combate con la inflación. El combate de la inflación, precisamente uno de los impactos, como dice el viceministro Gil, que ha generado la disminución de la inflación, es el incremento de la producción de hortalizas, ¿verdad? Hortalizas. Y para eso ha contribuido muchísimo este plan a lo largo del eje, del eje Caracas, Maracay, Valencia, también en el norte de Huarico, ¿verdad? Y las regiones de Yaracuy, Lara, Lara y Los Andes. Micrófono de Lía como que está apagado. Ajá. Fíjense. Entonces, Iván, te iba a preguntar que nos responda la cumpleañera Evelice Zavala, que me dijiste que está cumpliendo años. Ahí las veo. Mira, ¿sabes lo que son 200 toneladas por hectárea? Ah, gracias a la tecnología, porque es cultivo protegido, protegido de plagas, protegido de las variaciones climáticas, las lluvias torrenciales que a veces caen como antier, por allá, por los valles de Aragua y de Carabobo, que estábamos en Valencia el domingo. Bueno, 200 toneladas por hectárea. ¿Qué nos dice Evelice Zavala? Esa tecnología, y me voy a preguntar, ¿de dónde viene la tecnología de esas casas de cultivo? Adelante. Buenas noches, señor presidente. Nos encontramos aquí en la casa de cultivo hidropónico Julián López. Bueno, esa viene de Holanda, ¿no? Y bueno, aquí nos... Consisten cuatro naves, las naves están enumeradas en 1, 2, 3, 4, cada nave tiene 25.000 plantas, y bueno, el trabajo de día a día de nosotros es la poda, la cosecha, el amarre de las plantas, todo eso, pues. Y bueno, nada, hacemos eso para brindarle al pueblo, al Estado, al municipio, el mejor tomate que tenemos, a un precio accesible. Adelante, presidente. ¿Qué explicación tan buena nos dio la cumpleañera? Evelice Zavala, le mandamos un beso de cumpleaños, un aplauso a todos nosotros, a esa joven trabajadora, Evelice Zavala, y a todos los trabajadores y trabajadoras del Centro de Cultivos Protegidos, Julián López, hidropónicos, tremendos tomates. Bueno, para, como ella lo dijo, para nuestro pueblo, para darle a nuestro pueblo los mejores tomates, ¿eh? Los mejores tomates que tenemos. Esa es la cultura del trabajo y del conocimiento. Hay que ver cuánto aprenden ustedes. Ella, por ejemplo, cuánto habrá aprendido. Y siguen aprendiendo, ellas y ellos, a través de qué? Del estudio, capacitación y el trabajo. Nos despedimos entonces del Centro de Cultivos Protegidos, Julián López, allá en el Estado Carabobo, en San Joaquín. Sigan adelante, Elías, sigamos multiplicando estos centros. ¿Qué nos dices, Elías? Mientras me dijeron que había otro pase listo, bueno, lo hacemos en dos minutos, pero, el vicepresidente. Sí, presidente. Uno de los temas que más impacta la inflación, como siempre nos lo recuerda el profesor Jordani, es el tomate, el pimentón y la cebolla, ¿no? Ahora, una de las explicaciones, el diagnóstico que hicimos cuando elaboramos el plan de soberanía agroalimentaria, era la lejanía de donde venía la producción de las hortalizas, que era lo más cercano, era Lara, pero una buena parte también de los Andes. Por eso, cuando usted orientó la recuperación de estas tierras, que anteriormente eran usadas, algunas para caña de azúcar y otras estaban totalmente baldías, engordándolas, bueno, nos ha permitido incrementar en un año, en este año, en un 20% la producción de tomate, pasamos de 104.988 toneladas a 126.000 solo el primer semestre, comparado primer semestre con el otro semestre, y en cebolla un 25%. Eso ha tenido un impacto directo en una inflación de alimentos que no habíamos tenido en años, 0,2%, es decir, 0,8 menos que la inflación general que fue 1% este mes. Bien, Elías, estaba pensando en un mapa de Venezuela que no tengo aquí a la mano, pero estaba pensando en otro elemento de una gran importancia, además de la tierra, la tecnología, una gran importancia ya hacia el que Gracias. 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 Gracias.